No me siento bien siendo como se dice pájaro de mal agüero, pero cuando veo que o me entero más bien que el presidente Leonel Fernández tendrá su propia semanal llamada la voz del pueblo que se hará a su vez en un lujoso hotel de República Dominicana todos los lunes y que será a las 11 de la mañana, que por cierto, preguntas que hay que responder. ¿Por qué a las 11 de la mañana? Bueno, pues porque el presidente Leonel Fernández aspira o pretende llamar la atención de la prensa local primero, antes de. ¿Por qué se hace en un lujoso hotel? Bueno, pues porque quieren ir de la mano con lo que se entiende representa políticamente la imagen del doctor Leonel Fernández Reina. Estoy hablando aquí de lo que se quiere preservar, de la égida del exmandatario. Ahora, ¿por qué razón entiendo que este intento de estar corriendo paralelo en los medios al presidente puede culminar mal? Primero, llega muy tarde. Si esto se pretende vender como una acción de cara a los últimos días de las elecciones previo a mayo, yo digo muy mal, porque si la intención era que Leonel Fernández produjese información potable todos los lunes, bueno, pues es una idea que tenía que implementarse o antes o un poco después de arrancar el presidente Abinader con su semanal. Ahora bien, ¿por qué estoy convencido de que va a terminar mal? Por lo siguiente, porque el éxito de ese proyecto cuasi espontáneo viene dado porque se perciba, se vea que está compitiendo de tú a tú con la semanal del presidente. Es decir, que la población pueda percibir la misma presencia de Leonel, así con Abinader en cuanto a lo que se comenta, en cuanto a lo que se cita, en cuanto a lo que se retuitea. Y hay un factor en donde, de cara a procurar ese resultado, Leonel Fernández le queda a deber al mandatario. Oh, la estructura de difusión de ese contenido. Nadie puede competir con el Estado en cuanto a recursos se refiere, ni siquiera el sector privado juntando a las más importantes familias. Hay que ver con esto, a que no es verdad que Leonel ni ningún otro candidato tienen la capacidad de articular una estructura de difusión de contenido que pueda competir con la estructura de difusión de contenido que ya tiene el palacio. Y es ahí entonces donde queda de ver. Leonel no podrá generar el mismo tráfico, no podrá generar el mismo engagement, no podrá generar el mismo número de impresiones y o alcance de todo su contenido, porque no podrá competir con las estructuras de difusión que ya tiene en sus manos el palacio, a raíz de que simplemente son quienes están en el poder y tienen todos los recursos para los interactivos digitales, los bots, los redactores, la inteligencia artificial hoy día necesaria o que se va haciendo necesaria. O sea, Leonel no puede competir con eso. Entonces, lo peor será cuando la gente vea que el presidente, Leonel Fernández, tiene su versión de la semanal, pero que sea un asunto como que, ven acá, pero él tiene una semanal, él está hablando, pero la gente no lo siente. No, no es que no se siente. Es que lo va a abrumar la sobreexposición de contenido del palacio, de las declaraciones del presidente. A eso me refiero, señores, en verdad. Entonces, ahí va el factor que tiene que ver con lo que él plantea. Él va a llevar soluciones. Conceptualmente, eso está interesante. En términos creativos, digo que sí, que puede llamar o captar la atención, pero le está vendiendo que el presidente Luis Abinader no va a llevar soluciones a su semanal. Eso pudiera ser hasta cierto punto o lucir como cierto, porque incluso cuando el presidente habla de soluciones, él no da detalles. Y eso es un problemita que tiene el mandatario. O sea, Luis Abinader, cuando va a dar una buena noticia de alguna semanal, él no da detalles. Entonces, queda simplemente como un statement, queda como una frase, como un anunciado y punto. Entonces, quizás analizando eso, fue que quienes se propusieron hacer la versión de la semanal de Leonel se plantearon, vamos a vender que el presidente viene con soluciones. Vamos a darle por ahí. Y sí, está bien, pero todo eso va a quedar, señores, ahogado con lo que plantea. No podrá competir Leonel con la capacidad de difundir que tiene el Palacio. Señores, tan solo la edición. Yo no sé cuántos son los editores del Palacio, no sé. Yo sé que en los tiempos de Marchena eran muchísimos. Lo sé porque llegué a visitar el búnker de creación de contenido de Marchena. Llegué a visitarlo en su momento. Eran muchos editores. Pero yo imagino que el gobierno heredó todo eso. Entonces, ni siquiera en la contratación de editores puede esta gente competir con el gobierno. Entonces, se está exponiendo el presidente Fernández a quedar mal. Sin necesidad. Fuera de ahí, vamos a ver cómo se desarrolla la voz del pueblo. Que así es como se llama la semanal del presidente Leonel, quien siempre ha coqueteado con tener sus programas. En todo caso, no es la primera vez que incluso siendo presidente él tiene un programa. Solo que este será en vivo. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta, dale like. Te recuerdo que estamos acá en Resorte Media con estudios disponibles para renta de espacios. 829-741-361. Te damos todos los detalles. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. He traído al general Soto Jiménez, que es una figura habitual cuando lamentablemente el tema del vecino país se hace más delicado. Para de entrada, plantearle dos secretos de Estado que me fueron revelados hace ya unas cuantas semanas y que tienen que ver precisamente con el tema del vecino país. Y la fuente es una fuente totalmente confiable. General, lo primero es que se plantea que lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití actualmente tiene que ver, o sea, me refiero al conflicto del río Masacre como tal, tiene que ver con una exploración minera que se está haciendo y que en realidad el agua no es para el pueblo como tal, sino que es para facilitar ese proceso, pero que, y aquí viene el secreto de Estado, el primer interesado en que esa empresa minera no haga esa explotación es precisamente el gobierno dominicano. Porque el gobierno dominicano sabe perfectamente que en el momento que se le permita a esa minera asentarse a operar en Haití, se verán comprometidas dos fuentes acuíferas. La primera es el río Masacre y la segunda, en orden, es a su vez la más importante del país, que como usted sabe es el río Artibonito. O sea, a República Dominicana como tal no le interesa que se cree ese conflicto de tener una empresa minera que se llama, y voy a revelar el nombre, atención, de nombre Unigold, Unigold, una empresa minera relacionada a la Barrick Gold. Esto es información de Estado, y lo traje aquí para compartir esa información con usted y obtener su impresión. O sea, al gobierno no le interesa tener una minera presionando esas fuentes acuíferas porque el costo político de eso en República Dominicana no lo aguanta nadie. Adelante, general. Eso es lo primero, ¿eh? Bueno, no sin antes expresar mi satisfacción, mi complacencia de estar aquí en este espacio. Siempre defiero esta invitación con mucho gusto. Tú lo llamaste habitual. Yo una vez usé un anglicismo, una frase francófona, le dije habitué en este programa, sobre todo por eso mismo. No solamente es el asunto de las primicias, sino también es que se articulan en el desarrollo de las mismas ideas que son provechosas para mí al interés nacional. Bueno, entonces, pasando inmediatamente para no darle mucha vuelta al asunto, lo primero, yo esa primicia que tú acabas de hacer en el grado de secreto de Estado revelado, tú lo has llamado. ¿Y dije el nombre de la empresa minera? O sea, eso sí es la real primicia. Porque te voy a decir algo, analizando el caso, porque tú lo has enmarcado en el asunto del conflicto entre el río Masacre. De entrada, te voy a decir que más allá de esa teoría, vamos a llamarle un anglicismo también, que es el problema de la teoría de la conspiración, te diré que hay una razón fundamental que tiene que ver con el tratado del 29, donde se habla del aprovechamiento del agua de los ríos. Y cuando son demarcaciones fronterizas sobre la frontera, entonces te diré que de eso habla el acuerdo del 29 y otros acuerdos subsiguientes. Tú dijiste precisamente lo que yo considero que es el verdadero obstáculo, siguiendo el concepto de las fronteras naturales, es el Artibonito, que es un río más caudoloso. Pero como dice la famosa novela de Prestol, el masacre, se pasa a pie. El Artibonito no. El Artibonito no. Y sobre todo, hay que ver, es un espectáculo, cuando ese río se crece, es impresionante. Estoy hablando del Artibonito. Bueno, entonces yo lo que te digo es que primero hay una razón lógica, ¿verdad? Se ha discutido, no es cierto que el masacre en su totalidad, en su extensión, por eso se ha hablado de la rivera y del cauce, es un río totalmente fronterizo, o sea que involucra al canal. El río fundamentalmente en su espacio es dominicano, ¿verdad? Ahora tiene una parte que lleva a la desembocadura del masacre, que es... Entonces, por esa violación a esos acuerdos, que tienen un proceso de decantamiento, de procedimientos que son fundamentalmente diplomáticos, eso es lo que se ha violado. Y el Estado dominicano, como sea el gobierno dominicano, ha tomado una serie de medidas que, mi querido amigo, no han dado resultados. Ahora, la otra parte, para ir directo a eso, la primicia está coronada con datos precisos como la compañía que tú has dado, pero no es realmente una primicia. ¿Tú sabes por qué? Porque entre las razones ulteriores, tú sabes que se dijeron muchas cosas y se cruzaron fuego de artillería en esa época, sobre todo con los organismos internacionales, cuando se politizó el problema. Tú sabes lo que siempre se dijo y se discutió mucho. Es más, yo recuerdo que lo discutí en un programa de televisión que me invitaron al principio de la crisis, se hablaba de esa explotación minera. Y como tú has dicho, esa explotación minera, en manos de intereses básicamente norteamericanos, se hablaba de que detrás de eso estaba la familia Clinton, o una compañía vinculada con los Clinton, esas explotaciones mineras. Siempre se habló de ahí, del lado dominicano, del lado de restauración. Pero después se sabe que esos yacimientos que había, que hay mineros, involucran en su explotación necesariamente esas aguas. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, y lo pueden buscar en YouTube, las declaraciones múltiples de un personaje lamentablemente ya fallecido que se llamaba Leopoldo Espaillana Nita. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.